El pasado 8 de septiembre, Gustavo Adolfo Infante paralizó a los fanáticos de Sal el Sol, después de que protagonizara un encontronazo con sus colaboradoras de la sección Pájaros en el Alambre, Joana Vega Biestro y Ana María Alvarado. A poco más de tres semanas de estos hechos, la primera se marchó de Imagen TV y cautivó a sus seguidores tras ser captada haciendo esto. Como muchos recordarán, ambos famosos dieron mucho de qué hablar después de que el conductor de primera mano estallara en plena transmisión de Sal el Sol, porque presuntamente sus compañeras lo estarían desacreditando después de que ellas expresaran que no compartían el punto de vista del periodista. Derivado a esta situación, Joana brindó una entrevista para el canal de Tony Aguirre, donde señaló que las disculpas brindadas por Gustavo después de la disputa le parecieron forzadas y consideraron que, pese a todo lo ocurrido, no se arrepentía. Incluso la presentadora señaló que tras los eventos consideró en renunciar al programa, pero al final logró calmarse y se mantuvo dentro de la emisión. A tres semanas de esos desagradables hechos, Joana fue captada fuera de los foros de Imagen TV. La razón resulta que la presentadora se marchó a disfrutar de su fin de semana en compañía de su pequeña hija, a quien se la llevó a convivir con los animales de la granja. Aunque se desconoce el sitio, es probable que se la haya llevado a la granja Las Américas, lugar que es bastante conocido por permitir que los niños pequeños interactúen con los animales.